Sabes que no hay futuro, pero el deseo siempre no es puro Cualquiera puede perderse en las caderas de una sirena Que canta canciones de los sesenta y anda sola por Barcelona Fundidos en un beso, atrapados en el tiempo Sumergidos por instintos básicos Unos segundos y una sonrisa de complicidad ¿Dónde vamos más, baby? ¿Dónde vamos? Son las doce y no quiero pensar Tengo una maldición, por eso ahora necesito acción Ladronas de guante blanco, que matan con sus encantos No tengo las vidas que tienen los gatos Pero esta noche me gustan tus zapatos Infierno y cielo se enredan en tu piel